Muy bienvenidas y bienvenidos, mi nombre es Víctor Alcaide y esto es el Vodcast del Seguro de Sesantía, el espacio donde hablamos sobre todo lo relacionado a tu seguro de sesantía, sus beneficios y gestiones. Hoy vamos a estar conversando sobre la sucursal virtual para empleadores y para eso nos acompaña Katia Vergara, Supervisora de Atención de Usuarios, que nos va a contar todo lo que debemos saber al respecto. ¿Cómo estás Katia? Bien Víctor, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias por acompañarnos. Vamos desde ya al tema que nos convoca hoy, cuéntanos, ¿qué es la sucursal virtual de empleadores? Bueno Víctor, la sucursal virtual de empleadores es la plataforma donde podemos hacer la mayoría de los trámites relacionados al pago de cotizaciones de nuestros trabajadores. Todo es muy fácil y podemos hacer de manera sencilla. Clarísimo. ¿Cómo podemos entrar a la sucursal virtual de empleadores? ¿Cuál es la forma de acceso? Bueno, ingresamos a través de nuestro sitio web de AFC en afc.cl, hacemos clic en el botón ir a sucursal empleadores. También se puede acceder desde el home de afc.cl, ingresando sucursal virtual, ahí seleccionamos empleadores para que nos lleve a la página de ingreso. Cuando nos encontremos ahí, vamos a acceder con el RUT de nuestra empresa y la clave asignada. Muy bien, muy claro hasta ahora. Una vez que podemos ingresar, ¿cuáles son las posibilidades de los trámites que están disponibles? Bueno, vamos a poder actualizar los datos de la empresa, cambiar clave AFC, consultar rezagos pendientes, gestionar la regularización de mora presunta o reconocimiento de deuda. También vamos a poder hacer solicitudes para aclarar boletines y obtener certificados. La verdad es que me sorprende, Katia, todas las cosas que se pueden hacer en la sucursal virtual de empleadores. Es súper importante tener toda esa información a mano para manejar nuestra empresa y las cotizaciones del seguro como corresponde. Para profundizar en el tema, vamos a ver un tutorial sobre cómo acceder a la sucursal virtual de empleadores. Adelante, Katia, por favor cuéntanos. Claro, Víctor. Para obtener o recuperar tu clave de acceso a la sucursal virtual de empleadores, sigue los siguientes pasos. Ingresa a la sección Contáctenos, selecciona el servicio clave AFC y el motivo bloqueo o solicitud de clave. Te enviaremos un correo con las instrucciones detalladas y te solicitaremos la siguiente documentación en caso de no tener su clave. Una carta firmada del representante legal con datos de la empresa, dirección, correo electrónico, teléfono y código de la actividad económica. Además, deberás enviar el RUT con QR, copia de cédula del representante legal, escritura pública o certificado de vigencia si tiene más de un año. Además, un poder especial si la solicitud de clave es realizada por un tercero. Importante, si olvidaste tu clave, sigue las instrucciones del correo para recuperarla rápidamente. Si es la primera vez que solicitas una clave, ten a mano la documentación requerida. La clave que te enviamos por correo es temporal y debes cambiarla a una definitiva dentro de las 48 horas siguientes. Una vez que tengas tu clave temporal, sigue los pasos para obtener la definitiva. Ingresa la sucursal virtual de empleadores con el RUT de la empresa y clave temporal. Valida el CAPTCHA haciendo clic en el recuadro No soy un robot. El sistema te pedirá realizar acciones relacionadas a imágenes. Una vez completada, haz clic en Verificar. Para finalizar, envía la solicitud, haz clic en Ingresar. Y eso es todo. Ahora puedes hacer uso de tu clave empleadores en afc.cl. Bueno, continuando con este podcast, es importante estar sumamente atentos a las situaciones en las que debemos actuar a tiempo para evitar deudas. Así, nos ahorramos el pago de intereses y costos legales por cobros prejudiciales o judiciales que esta situación podría generar. Están, por ejemplo, los casos de mora presunta y declaración de no pago de NPA, que pueden llevar a una cobranza judicial inclusive. Cuéntanos, por favor, Katia, un poquito más al respecto. Bueno, Víctor, en la sucursal virtual podemos regularizar o aclarar estas situaciones. Podemos presentar el pago de una cotización que no aparece registrada en bases de AFC, informar el cese laboral, indicar que el trabajador o trabajadora tenía permiso sin goce de sueldo, explicar que el pago que generó la deuda fue por una gratificación, informar que la relación laboral no corresponde. Además, podemos notificar que la trabajadora o trabajador es pensionado y adjunta los respaldos correspondientes, señalar que la deuda se originó por error. Bueno, muchos motivos, muchas acciones que podemos realizar. En nuestro próximo tutorial veremos el paso a paso en la web para que siga acompañándonos y no se pierda esa importante información para los empleadores. Bueno, si no podemos pagar las cotizaciones dentro del plazo legal, tenemos la posibilidad de regularizarla bajo la siguiente opción. Reconocer la deuda o presentar una declaración y no pago, una DNP, eso puede hacerlo en la sucursal virtual empleadores en la opción mora presunta. También podemos realizar el pago atrasado de cotizaciones a través de la página www.previrred.com. Si no regularizamos los pagos, estamos expuestos a multas y a reajustes de intereses. En la sucursal virtual de empleadores de FC.cl existe un aplicativo donde puede ingresar sus datos para verificar el monto de la multa que debe pagar como empleador junto con el cálculo de los respectivos reajustes. Bueno, para hacer el pago atrasado y necesitas pagar estas cotizaciones después de la fecha del finiquito, tenemos dos opciones. La primera es hacerla a través de Previrred.com y la segunda es hacerla de manera presencial. Si tienes otros pagos posteriores como bonos, horas extras u otras cotizaciones, asegúrate de pagarlas como corresponde en Previrred o de manera presencial con la planilla de pago marcando el número 9. Si no fue así, puedes aclararlo en nuestra sucursal virtual, la sección Mis Trámites, Servicio Beneficio de Sesantía Ex-Trabajador bajo el motivo Suspensión de Pago. Ahí debes subir un certificado aclaratorio. Es importante evitar deudas porque AFC Chile puede iniciar acciones de cobranza si no regularizamos la situación y además suspender pagos de beneficios de ex-trabajadores involucrados. En caso de que se presuma el inicio de una nueva relación laboral. Muchísimas gracias Katia por todas esas recomendaciones para el mundo de los empleadores. Quedó súper claro. Ahora te quería preguntar cuáles son aquellos trámites que podemos realizar en la sucursal virtual de empleadores de FC.cl. Por supuesto Víctor. Ahora vamos a ir uno por uno. Bueno, en la sucursal virtual puedes informar el movimiento de personal para evitar deudas por mora presunta informando a tiempo los movimientos de tus trabajadores como inicio individual de trabajadores, cese individual de trabajadores, avisos masivos, inicios, ceses, contratos a plazo fijo, el listado de los trabajadores vigentes de la empresa. Además podrás consultar los rezagos por aclarar y si hay rezagos por diferencia entre root y nombre del trabajador o por cotizaciones pagadas de forma incorrecta puedes rectificarlo en el menú rezagos donde vas a poder corregir cotizaciones, ratificar o cambiar el tipo de contrato, solicitar devoluciones por pagos indebidos o en exceso, revisar el historial de devoluciones, regularizar mora presunta o reconocer una deuda. Ahí vas a revisar el detalle de la deuda, aclarar las fechas correspondientes, si se trata de un movimiento de personal u otro motivo. También puedes regularizar cotizaciones ya pagadas indicando la fecha y el canal de pago. Si reconoces la deuda será necesario confirmar el tipo de contrato y la renta del trabajador. Además puedes solicitar la aclaración del boletín. Si tienes una deuda informada al boletín laboral puedes ingresar una solicitud adjuntando los documentos que acrediten el pago de ellos. Luego de la confirmación por parte de AFC puedes solicitar el certificado de declaración de deuda informada al boletín en el módulo certificados. Solicitar certificados. Puedes obtener varios tipos de certificados como por ejemplo certificado de inicio de trabajadores, certificado de cese de trabajadores, certificado de avisos masivos, certificado de saldo aporte del empleador al seguro de cesantía, certificado de cotizaciones pagadas, certificado de deudas actualizadas, de aclaración de deuda informadas al boletín laboral. Y eso Víctor, eso podemos revisar en nuestra sucursal virtual. Increíble la cantidad de trámites que tenemos disponible en esta plataforma. Si el empleador, ¿qué pasa? Tuviera otro tipo de consultas, ¿dónde puede acudir? Bueno Víctor, tenemos un canal abierto en la sección de mis trámites, donde puede ingresar sus consultas o puede seleccionar el servicio que necesite, como informar el cumplimiento de 11 años, la continuidad laboral de un trabajador tras la fusión de una empresa, afiliación de un trabajador y entre otros temas. Clarísimo, te agradezco nuevamente por estar con nosotros, por aclararnos todas estas dudas respecto a la sucursal virtual de empleadores y todos los trámites que tiene disponible ahí para las empresas y el manejo de las cotizaciones en el seguro de cesantía. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti Víctor. Bueno, hemos llegado así al final de esta edición del podcast del seguro de cesantía. Esperamos que hayan podido aprender más sobre la sucursal virtual de empleadores, su utilidad y beneficios para el mundo de las empresas. Recuerden mantener siempre sus datos actualizados y los pago al día para evitar deudas. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales de AFC Chile, donde siempre estamos publicando información relevante para ustedes. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.